Música Miedo es la estrategia de los cristianistas, aquí le conviene, aquí le conviene que no participe la gente, a ellos, a quienes han gobernado. Yo espero que dejen que los poblanos decidan que el gobierno quiere, que lo respeten, que lo respeten y que le demos paz a este proceso. Música Y este candidato del PAN es exclusivamente, que hoy nos presenta una casa de 70 millones de pesos, cuando no hay ni siquiera hemodiálisis en los hospitales, quimioterapias para los hospitales. Es una burla la concentración de las obras, tal parece que Teguacán no existe, todo se concentró en Puebla capital. Música Nosotros como jóvenes no tenemos garantizado nada, los más agraviados con estas políticas PRIistas y PANistas somos los jóvenes, y si los jóvenes gobernáramos este estado, otro estado estuviéramos construyendo. Música Me voy muy contenta y además agradecerle a todo mi equipo de Teguacán, a todos los compañeros del PRD que se han sumado a este proyecto, vale la pena, vale la pena por toda esta pobreza que vimos, por todo este abandono de estos municipios, por toda esa gente que tiene una esperanza por ellos. Roxana Luna, PRD Música Música